No, mire, no tenemos precio de referencia, no tenemos un precio base, el gobierno federal, gobierno estatal, no podemos establecer un precio, eso lo tiene que establecer el mercado. Ayer nosotros nos dimos un recorrido por la zona de Guadalupe Victoria, la zona mayor productora de aquí, Cuauhtémoc, Ramón Corona, y visitamos algunos centros de acopio y bueno, pues los precios que ahorita se están manejando, según las propias bodegas que están, bueno, fluctúan entre los 14 y los 16 pesos en el Pinto Saltillo, ahorita. Como le digo, son precios que los pone el propio mercado, el gobierno no compra, no vendemos y tampoco establecemos precios.